Me confirma que hasta el momento supuestamente van tres fallecidos y varios heridos. Hasta el momento... Ahí está prácticamente llegando más brigada de EDT, la Policía Nacional y ambulancias. Bueno, señores, noticias de último minuto. Y es que nos acaban de informar lo que ha sucedido en el penal de La Victoria, un incendio. Supuestamente hay un motín también, hay una persona fallecida. Tenemos informaciones exclusivas, ya que el reportero amigo nuestro, Guasapo Noticias Más, se encuentra en La Victoria y nos envía estas imágenes que ustedes están viendo aquí en sus pantallas, donde se ve el corredero, los bomberos, el helicóptero tratando de sofocar el fuego. Y según la información que recogió Guasapo, es que hay una persona fallecida y un sinnúmero de personas heridas. Así que vamos a llamar brevemente para más información al colega Guasapo Noticias Más. Sí, sí, te escucho. Continúa. ¿Me escucha? La gente se ha quedado aquí. Dios mío. ¿Me escuchan, señores, cómo está eso allá en la Victoria en estos precisos momentos? ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho. Continúa. ¿Me escucha? Te escucho. Continúa. Hasta el momento, retiro lo dicho anteriormente, me confirma que hasta el momento supuestamente van tres fallecidos y varios heridos. Hasta el momento, supuestamente tres fallecidos y varios heridos. También se puede decir Javier de la Cruz que está la Fuerza Aérea Dominicana socorriendo a través de helicópteros con tanques de agua para sofocar el fuego. También la unidad de bomberos, tanto de Santo Domingo como también Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, que están dándole apoyo en este momento para sofocar el fuego. Dímelo. Eh, Guazapo, cuéntame, ¿qué ha podido averiguar? ¿Qué ocasionó el incendio? ¿Se ha podido averiguar algo ahí? Hasta el momento, supuestamente dicen, dicen supuestamente que fue un cortocircuito, pero también dicen también que hasta el momento hubo sin fruto a que varios reclusos lo iban a trasladar desde el centro de penitenciaría de la Victoria. Todo el mundo sabe que actualmente acaban, acaban de designar una nueva mujer al frente de la victoria. Guazapo, noticia y más. Guazapo te informa con Javier de la Cruz. Gracias, Guazapo. En estos momentos, miembros del Ejército de República Dominicana y Ministerio de Defensa tienen a través del helicotro tanques de agua para desde el aire poder ayudar a lo que se llama al cuerpo de bomberos, ya que no he podido dar abasto. En estos momentos, Guazapo, noticia y más Guazapo te informas y también en colaboración con Javier de la Cruz, Yuticlan, Agenda Oriental y otros medios, como también el vocero de la mañana en Santiago de los Caballeros, activo. Como ustedes podrán observar en estos momentos, el Ministerio de Defensa, a través de su organismo de emergencia y desastre, está sobrevolando el espacio aéreo del centro penal de la Victoria, donde pasó hace aproximadamente una hora y media un mutín, donde aquí prácticamente hasta el momento hubo muertos y varios heridos. El fallecido fue llevado hasta el hospital Ney Arias de Santo Domingos. Guazapo, noticia y más. Guazapo te informas. Un medio de comunicación donde no manipulamos y decimos las cosas como son. Ahí está, ahí está prácticamente llegando más brigadas de EDT, la Policía Nacional y ambulancias. En estos momentos, Ejército, República Dominicana y Ministerio de Defensa, a través de su unidad de emergencia. Bueno, señores, ahí ustedes escucharon a Guazapo, que se encuentra en Penitenciaría de la Victoria, donde él explica que lo que le dicen a él, que lo que ocasionó el fuego, fue aparentemente un cortocircuito. Esa fue la palabra que él dijo aquí. ¿No será la primera vez que hay un incendio aquí en este penal? Ya esto es como más habitual de lo que podría esperarse. Ya van varias veces que hay incendio y cada una de esas veces viene acompañado de un motín. De un motín. Eso es lo que dice Guazapo, que luego de aparentemente este cortocircuito que ocasionó este incendio, en la Victoria, también acompañado de un motín, porque supuestamente unos presos se le iba a dar un traslado. Recuérdense que la Victoria, la directora, una nueva directora, tenemos la Victoria, y todo eso ha causado de que algunos reos tengan estos motines para evitar su traslado, señores. Entonces, continuamos dándole seguimiento a esto. Ya ustedes saben, a lo inmediato, esto fue lo que pasó. Un cortocircuito, un motín. También hay tres fallecidos, tres fallecidos, supuestos y alegadamente, y varios heridos. Así que nada, manténgase pendiente, porque seguimos recolectando las informaciones. Agradecer a nuestro colega Guazapo Noticias Más, que siempre vive como un corre camino, buscando las informaciones, aunque veo que muchos de los seguidores comentan aquí debajo, debido a que él se maneja un poco diferente. Un estilo estridente. Sí, tiene un estilo estridente. Yo mismo aquí, yo a veces con Guazapo en vivo. Sí, pero hay que decirle a la gente que lo chanceen, porque el tipo es un loco sano, oíste. Oíste, a pesar de que ese es su estilo, y yo estoy tratando de controlar a mi loco, tú me entiendes, porque ese joven se tira a los lugares donde muchos, desde sentado en un escritorio, un asiento, ¿me entiendes? Así sí es bueno hablar, pero ese loco que ustedes dicen aquí debajo, se tira donde qué, délele a piña, mi hermano, que yo nunca he visto eso. Yo mismo digo, pero este tipo tiene que ser un robot, ¿eh? Con los seguidores yo me fui a jugar a discutir ahí, porque me lo quieren, tú sabes, me lo quieren como... Sí, no, chancezme el loco, chancezme el loco. Dejen lo que fluya. Sí, porque todo el mundo tiene su estilo, mi estilo es más calmado, más pausado. Tú tienes un estilo durísimo también. Chancezme el loquito mío, que el loquito mío realmente... Mete manos. Mete manos, estira, vaya mismo al lugar de los hechos, ¿tú me entiendes? Y deseándole pronta recuperación a los que resultaron heridos en este incendio. Sí, sí, sí. Y paz a estos familiares, fortaleza, acompañándole a sus sentimientos. Sí, a los familiares también que perdieron a su ser querido en este incendio y este supuesto motín. Así que nada, nos vemos en otra próxima entrega. Vamos allá.